¡Súbala! Óigame coyote, quiero que me haga un favor Tan solo por esta noche, que me preste su mujer Para pasearte en coche No se me vaya a enojar, con todas sus santerías Yo sé que usted no podría darles un melodía Ángel a los Santa Marta, San Judas, Pedro y Mateo Yo sé que solo quisiera echar un figureo Por ser un tipo grandote, a ti te llaman Coyote Cual tranquilo fue ese tipo tan grande Que le llamaban Coyote y esa fue su razón Por ser un tipo grandote, a ti te llaman Coyote Ese tipo tan grandote que era Co, 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 tumba un poco ahora Por ser un tipo grandote, a ti te llaman Coyote Y esta noche me la llevo yo a pasear en coche Cariñito, cariñito Por ser un tipo grandote, a ti te llaman Coyote A ti te llaman Coyote que yo no tengo la culpa No me mires a mí, no sé quién fue Por ser un tipo grandote, a ti te llaman Coyote ¡Esa va! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que te pasa? Oye, Coyote Con el permiso de ustedes, señoras Aquí les voy a presentar a Pim Pim Cayó Berlín, pero pónsela Es la flauta de Crim Pim ¿Qué es lo que te pasa? Oye, Coyote Es Coyote ¿Qué es lo que te pasa? Oye, Coyote Es Coyote ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Oye, Coyote Es Coyote ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que te pasa? Oye, Coyote Yo no sé quién fue ¿Qué es lo que te pasa? Oye, Coyote Es Coyote Yo no tengo la culpita La otra noche se la llevaron a pasear en coche ¿Qué es lo que te pasa? Oye, Coyote Es Coyote ¿Qué es lo que 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 le está pasando a yo, Santana? Que lo ve todas las mañanas Oye, Coyote Oye, Coyote Es Coyote Y deja que no te pase de nuevo porque no vuelve a la realidad Un poquitito más